Talgo es una empresa pionera al haber sido el primer diseñador y fabricante de trenes que dio el paso de ofrecer a las empresas operadoras servicios integrales de mantenimiento. El compromiso de Talgo no termina con la entrega puntual de sus productos, sino que liga su esfuerzo al del operador ofreciendo un servicio de mantenimiento integral, ocupándose de las revisiones, puesta a punto y limpieza de todos sus trenes. Este servicio de mantenimiento integral comprende actuaciones de Ingeniería de mantenimiento, Sistema de gestión de mantenimiento, Servicio de limpieza, Mantenimiento de las instalaciones, Servicio postventa, Remodelaciones. En función de las características técnicas de cada tren y del servicio que presta, Talgo lleva a cabo una periódica revisión de todos sus vehículos. La gestión de este mantenimiento está organizada en un protocolo de cuatro niveles. Nivel 1. Las labores de mantenimiento son realizadas en las mismas estaciones. Además de la limpieza tanto interior como exterior, Talgo lleva a cabo actuaciones de mantenimiento correctivo que implican todas aquellas pequeñas reparaciones que no requieran el paso de los trenes por el taller. También se realizan actuaciones de mantenimiento predictivo, detectando y corrigiendo pequeñas anomalías antes de que puedan desencadenar mayores averías. Este servicio tiene demostrado un alto nivel de fiabilidad y efectividad, además de resultar de gran confort para los operadores ferroviarios. Nivel 2. Comprende el diagnóstico, revisión, reparación y cambio de todo tipo de elementos con operaciones que implican diferente tiempo de intervención. Este nivel de mantenimiento incluye actuaciones de tipo predictivo, preventivo y correctivo, actuaciones para las que Talgo siempre tiene preparadas y disponibles todas sus instalaciones para el momento en el que se precisen. Nivel 3. Implica reparaciones de gran alcance. Este tipo de intervenciones tienen garantizado el coste más bajo al ser efectuadas por el mismo fabricante y la completa disponibilidad de todos los elementos necesarios para llevar a buen término la reparación. Nivel 4. Tienen lugar todas las modificaciones, transformaciones y reparaciones de accidentes que requieran nuestros trenes. Talgo también se ocupa de toda aquella modificación y modernización que requiera cualquiera de sus vehículos sobre los que continuamente trabaja en constantes mejoras. A su vez, Talgo atiende a toda aquella remodelación y transformación que el cliente solicite, ya sean modificaciones que aseguren la adecuación continua a las nuevas prestaciones de servicio, intervenciones en el material que aseguren la adecuación de este a la nueva normativa o también operaciones de remodelación integrales, renovando el interiorismo con soluciones y materiales actuales. Para el correcto mantenimiento de la rodadura, es imprescindible conocer el estado de cada rueda del parque ferroviario, siendo este uno de los elementos más importantes a cuidar y mantener en cada tren. Asimismo, también es importante conocer cómo el desgaste de la rueda se evoluciona a través del tiempo, para que con ello se pueda planificar de forma eficiente las labores de mantenimiento y torneado y para que, si se da el caso, se puedan tomar medidas correctivas a tiempo. En esta línea, Talgo ha destinado una gran cantidad de recursos técnicos humanos y financieros para desarrollar las tecnologías de visión artificial y de detección por ultrasonido en que se basan sus equipos de medición. Con estos sistemas, se logra una gran precisión de medición y una fiabilidad inigualable. Para la conservación y mantenimiento de la rodadura, Talgo diseñó los tornos de foso, en principio para uso propio y, ante la creciente demanda, también para otros clientes y operadoras. En España, Talgo utiliza tres talleres de mantenimiento. En la base de las Matas I, situado en las Matas, Madrid, se realiza el mantenimiento integral de todos los trenes Talgo diurnos y nocturnos, que desde Madrid prestan servicio a prácticamente todas las ciudades españolas, así como a Lisboa y París. Base de Barcelona, donde se atiende el mantenimiento de los trenes que enlazan Barcelona con diversas poblaciones del corredor mediterráneo, Andalucía, Extremadura, Cornice Cantábrica y muchos otros del interior de la península, así como los servicios internacionales nocturnos a París, Ginebra, Fúrich y Milán y diurnos a Montpellier. En el sur de Madrid, a tres kilómetros de la estación de Atocha, se encuentra la base de Santa Catalina, en la que se realizan los trabajos de mantenimiento de los trenes de alta velocidad de la Serie 102, que cubren los servicios a Zaragoza, Lérida y Huesca por el trazado de alta velocidad, y que en un futuro enlazarán Madrid con Barcelona y la frontera francesa. Talgo es una de las pocas empresas con una experiencia internacional tan dilatada en ofrecer servicios integrales de mantenimiento. En Estados Unidos, Talgo Inc. cuenta con una base en Seattle con el fin de atender los trenes adquiridos por Amtrak, que circulan en el corredor noroeste del Pacífico. En Berlín, Alemania, Talgo Deutschland presta servicios de mantenimiento de trenes Talgo nocturnos, coches convencionales y equipos ferroviarios a la DB y otros operadores alemanes. En Almaty, Kazajstán, Talgo realiza el mantenimiento integral de los trenes Talgo de la Administración Ferroviaria Kazaja de Midyolín, y esta presencia internacional de Talgo se ampliará con la base de mantenimiento que establecerá en Sarajevo para los nueve trenes pendulares adquiridos por Bosnia-Herzegovina, en un proceso de expansión en el que Talgo sigue trabajando para incrementar su presencia por todo el mundo. A lo largo de sus más de 50 años de historia en el campo del mantenimiento y de la conservación del material ferroviario, Talgo ha desarrollado toda una logística específica y una sistemática de mantenimiento de probada eficacia, única en el mundo, de la que se benefician tanto operadores como pasajeros. Un continuo trabajo de mejora y perfeccionamiento que tienen como objetivo la excelencia empresarial y ofrecer la más alta calidad en el servicio.